No he volado bien con la vida No he volado bien con la vida ¡Tú me tomé! ¡Esta va! Mira, 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 mira No, yo no tengo ¿Quién viste? Me viste por la sola Yo la tengo, la clava ¿Jumpete el cofre, cabrón? No, no Una Stormflip, ¿alguien la puede cargar? ¿El qué? Tormenta, gran de tormenta La puedo cargar por la bomba nueva Hoy me llevo el don La nueva, la nueva No, no, no La cojo Podemos ir Aquí, ¿verdad? O aquí Mira este Husky escopetido a tres Parece que los cogió Los gematos Los gematos No, no No, no No, no No, no Vamos para la cancha de esta Vamos para la cancha de acá atrás Tengo cervecita Las deje por las granadas Las deje por las granadas Yo estoy cargando a Mexky Como siempre, al centro médico Tengo Vale de escopeta ¿Ve quién tiene? eh... La cambió por el... Tengo mucho del sniper Tengo veinte de escopeta Tengo unos minis aquí, te voy a dar un paletito, aquí hay unos minis. Están por el carajo ya. Esto está sin lootear. Si hay este cofre, nunca nos cogen. Espera que hay un 15. Vamos para la cancha este, a ver si está con nosotros. Dale breita, vamos todos aquí. Es que, ya estoy acostumbrado que se vaya para el carajo y nos maten. No estés hablando mierda, es que el que siempre se va para el carajo y nos maten. Antes, 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 antes. No, 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 no compa esto. No lo va a romper, porque poco lo rompo. ¿Viste la vida dentro? Si. Pues poquita, no tenía nada. Una AK azul, si a alguien le interesa. Mira, puedo coger dos bombas de las nuevas, que chévere. Ahí, puedes cargarlo. Ah, pero tengo dos. Mi bolita, eh. Aguanta un tiro de metal. De piedra y de metal, aguanta un material. Lo que tienes que hacer es poner un techo y ya está. Seguir poniendo techo, rápido. O coger. Aquí va a venir gente. Ya mismo. Puñeta, me cagaste el kit. Está aquí. Pero sácala, sácala, sácala. Sácala una para que la pongan la máquina. Pero ahí está el granada. Una mierda, dale ahí. Toma, yo eres la infantry, violeta. Sí. Está acá. Está acá con la máquina. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Dale ahí mismo, ya estoy aquí. Toma, ¿quieres esto? No, no. Vamos a que laopy. Toma. Son muchas, pero tienen un cargador de lo que te da. Es que ahí tiene más fadera. Toma, toma, toma. Ok. Toma, 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 toma. Vamos para zona. Vamos carajo aquí, que ya no nos caen. Vamos a coger la montaña. Sí, vamos, vamos, vamos. ¡Uuuu! Vamos pa' el drop, vamos pa' el drop. El drop este que está en la nieve. Hay que ser todo un peligro hermano, todo el mundo siempre esta sateliteandolo, no hay miedo, ahi esta la bola mia, yo la pati estaba dentro de la maquina, me de las patas tuyas En la entrada de la casita pequeña ya la pati, no me digas robio, cuidado con la plataforma Es slurp, suerte hermano, alguien puede coger el slurp y lleva dos minis, dos meski, que alguien se lo tome y ya esta No puedo tomar, yo tengo meski, no me voy a soltar mis meski por un slurp, nunca Caramba el minis, pero estamos fulleteado, me de 4 en el segundo piso, la cojo Veando la espalda, vele en el airbase, a ver gente arriba Estoy mirando, no hay nadie, no hay nadie, hay gente? No, 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 marqué de precaución Vamos para la montaña mano, estamos bien en la montaña Aguanta, aguanta En esta montaña que esta acá arriba Se fue alguien del airbase Ah, pero hay uno trepado en la bola Hay una pelea por ahí Una bolita De cara a usted Víralo, míralo Ah si Ya lo pude pillarlo, espérate No, hay gente en la plataforma Hay gente en la plataforma Hay gente en la plataforma Me vieron, me vieron, me vieron Me vieron, me vieron Se tiraron Se tienen que bajar Ok, te van, te van los dos Te cae, te cae, te cae Lo tiene atrás, atrás tuyo, atrás tuyo Alto Buenísimo Vale, estoy aquí Buen puta mano Ah, pues voy a virar para atormarme y decirle el Estas apretado Marín, porque el airbase esta fuera de zona Eh, hay trauma con bola ¿Quién es? Hay un cabrón por ahí con bola, ¿verdad? Eh, no soy yo Si Me va a hacer la mía Está aquí, está aquí abajo, está aquí abajo, aquí atrás Es que eso está fuera de zona, viste Ahí está el cabrón Una bola bien jodida Don B Eh, está guancho ya Echor, 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 echor para mi Por favor Eh no, tranquilo Es que no te vaya a dar un cardíaco No, 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 está bien, está bien, exacto Dame que esta me detrás Uh, una SMG necesito ¿Hay por ahí alguna? Suelta No, está bien Tira la granada Hay una granada por ahí Tírenla, tírala por ahí abajo Vamos a joderlo No llegas ahi cabron ¿Donde? 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 Digo que no llegas Que a la copa llegas ¿Llegaste cabron? ¿Pues tienen que estar aqui los cabrones? O como vieron para el otro lado Los veo entraron Aquí Esto esta fuera de zona pero esta en la zona lenta Uhhh nos tiraron con el sniper Duragón aguanta aguanta que hay alguien mas por ahi Campeando con el sniper Hasta que no veamos donde esta ese cabron Espéralo afuera Espéralo afuera Hay uno mas Le metes ahi dos Espéralo afuera Te va te va Un Demogorgon Lo tengo pillado Lo pillamos Coge coge el otro Contigo Para arriba Abajo Contigo 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 Apretado apretado se jodeo Uso las bolas esta arriba esta arriba esta arriba Lo mate lo mate Uy no se que caramba tiro ahi Una jode de granada vamonos Aquí tenemos gente mira Te jove las balas pero es que no tengo bala escopeta No se quien fue No se quien fue pero alguien lo fue la Vamos a para el carajo Bien jugado Bien jugado hay una conducción hay dos Vamos a otra palma aqui arriba Vamos para altura ¿Alguien tiene jumpa? Tengo launch pa dios Porlo 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 por aqui mismo Estamos aqui Porlo 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 Dale para la zona Dale para la zona Aunque estemos fuera alto Nosotros estamos bien bajitos en esa zona Si no pero no importa tenemos la zona Ellos tienen que mover Los que tienen sniper que apunten Y si esta ahi para ahi Tiraron un hercia Es que es que es que es que Bien jugado bien jugado Tienen mas tiras Se bajaron se bajaron Vienen para aqui son dos Heavy sniper No le suba que esta solo Bueno bien jugado te vamos te vamos Quien tiro esa quien tiro esa Yo 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 Viste eso Tenemos un tipo a atras Tenemos un tipo atras Estoy contigo estoy contigo Vamos a por el de atras Tia diablo Dragon aguantate Vamos a pelear con el atras primero No te preocupes que yo me fui Te fuiste? Si yo me escondi aqui Esta aqui Coño que jodios Mira me tumbo Damn Murió murió ¿A que lo mata? Pero a mi me tumbaron Yo no lo mate Yo creo que se salio Toma cabrón, me voy a explotar de día a ese. ¡Vamos! Maricón, eh. Contrullo. ¿Dónde está el cabrón? Aquí, aquí. Compila Q2. Uh, alguien más, alguien más por el lado. Treinta de vida, le quite. Este maricón, mano. Toma cabrón. Cuidado, de esa en vida, de esa en vida. Que lo que me tumbaron no fueron ellos. Hacen su madre, recuerda que lo tenemos. Hay banditas ahí. Banditas aquí, banditas aquí. Yo necesito venda a un meski. Mezki, mezki, mezki. Uh, nos caen, nos caen. Espérate, espérate, espérate. No es a nosotros, no es a nosotros. Si, nos cayeron, nos cayeron. Toma, mezki. Algo por atrás. Muéjese, 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 muéjese. Aguante, aguante, aguante aquí. Si, nos deja a nosotros la pelea, nos deja a nosotros la pelea. Mata a ese, mata a ese, loco. Ahí, eh, un 3 para 3. Quiero que me persigan a mí. Quiero que me persigan a mí, quiero que me persigan a mí. Voy a coger la montaña, viste. Ahí está, está. Veo. Marcado. Hay uno conmigo. Hay uno por aquí metido. ¿Quién disparó ese jodido heavy sniper? Tómate, maricón, que te voy a buscar. Buena, loco, buena. Tienes jugado. Joder, lo cogí desde arriba y le soplé uno por la nuca. Tienes jugado. Le caí atrás con jumpa. Tienes jugado, le zumbamos ahí con Dios y la Virgen. Como se te ve. Tompí pelea.